¿Qué iba a decirle? Está bien, pero... ¿Ah? ¿Me dolías de la deli? ¡La deli, pues! ¿Cuál? ¿Las tuyas? Las, este, las tuyas. Pero las tuyas solamente son, que me faltan. Ay, faltan dos, ¿eh? ¿No me dijiste que el niño va a subir a The Roy? ¿Pero qué se va a hacer? No, no, no la voy a subir, ¿no? ¿Por qué no? Porque yo también no quiero subir a The Roy. ¿Ah? Tampoco el niño va a subir a The Roy. ¿Para qué dijiste que vamos a jugar a ese niño con él? Pero, dije, te dije que no lo iba a subir. Ya, bueno, pero sube, pero la deli. La otra sí te lo voy a subir, ¿eh? Voy a practicar conmigo. Ya me ves como de conjunto. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No, no hay ni idea. No lo voy a hacer. No le ganaba a nadie, weón, mejor que el mío No, no sé Ya tengo otro nivel No, no Me gusta en México Me gusta, ¿cómo le llaman a eso? Moonwalk 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 Claro, pues sería Moonwalk el que hace eso Pero lo que te falta es Moonwalk ¿Alguien más hace eso? No, no, no ¿Todos las podían hacer eso? Pero uno no se mata Ah, el de facto no se hace nada No, el que se ve con cero Por eso él es Moonwalk, porque él es el que más se mata Sí, por favor ¿Alguien se nota? ¿Alguien se nota? ¿Alguien se nota? ¿Algada donde se le mata? Sí, pero si no está tanto como él No, acá está tan fácil ¿Cómo es la secuencia de eso para hacer esa vez? Ay, Dios mío ¡Jajaja! ¡Covid! ¡Pájate mierda! ¿Cómo es la secuencia de eso para hacer Moonwalk? ¿Cómo vas a hacer un Moonwalk? ¿Un Moonwalk? O sea, yo sé que es Corre Y si ya es así Que no debía Si ahora no sé que eso Lo voy a hacer una planta ¿Qué? Si me voy a hacer una planta Yo sí lo he visto ¡Escala! ¡Escala!